de cabeza, de trompita, no sé, pero tú te levantas bien. ¿Sabes por qué? Porque el que está dentro tuyo es el bendecido Jesús. Y si el bendecido vive dentro tuyo, tú estás bendecido. Alguien, alguien alaue, alguien tenga gloria a Dios. Que la gente haga juzgar al arca de caballo con una tropa de elefante, por favor. Que escucha, que si afuera viene a alguno y dice, ¿y estos que van a la iglesia? ¿Qué onda con esto? ¿Qué van a la iglesia? Y yo digo, no, los que van a la iglesia son felices. Disimule con la cara del que tiene a su lado, no lo mire, pero disimule. ¿Y qué pasa? La gente está feliz, está contenta. Hermanos, yo antes me drogaba, yo antes consumía droga, alcohol. Yo viví lejos de mis padres, yo me crié sin papá hasta los días de hoy, sin mamá, sin nada. Practiqué la brujería nueve años antes de conocer al Señor. Pero cuando me dijeron que había uno, ¿cuánto le mandan un beso a Jesús? Que había uno que cambia la historia. Perdónenme, voy por allá porque allá hay más juego, me parece. Que hay uno que cambia la historia. Y es el Jesús, perdónenme, ahora vuelvo, que hay uno que cambia la historia. Y es el Jesús, que hay uno que cambia la historia. Y es el Jesús. Y cuando está Jesús, hermanos, ponenle la mano del hombre al que tenés a tu lado. Y decirle, mira, cuando está Jesús, no hay espacio para los maniosos. No hay espacio para las enojonas. No hay espacio para las chismosas. Las lenguadas, digamos, tienen un lugar cuando está Jesús. Alguien dígame a ver. Decirle que tiene a Jesús es feliz. ¿Sabes que afuera hay millonarios que son infelices? Afuera hay millonarios que son tristes, que tienen depresión. Y tú hoy quizás tienes lo que tienes, pero yo te declaro que viene abundancia sobre tu vida. Viene abundancia, viene prosperidad, viene multiplicación para tu vida. Alguien dígame a ver. Pero todo, todo está en la lengua. Decirle el que tenés a tu lado. Vamos, mirá el que tenés a tu lado. Mirá el que tenés a tu lado. Vamos, mire, mire, mire. No me mira bien. Mira el que tiene a su lado. Dígame, el 90% de tus problemas han sido por tu lengua. Y por ese problema, andaja en la lengua de otro. Así que, yo quiero hacer una dinámica. Quiero que se ponga de pie en el nombre de Jesús. Vamos, vamos, ahorita con otro predicador diferente. Apunte el dedo hacia el cielo. Y ahora, púnteselo a su lengua. Y diga conmigo, lengua. Lengua. Por tu culpa. Me metí en muchos problemas. Lengua. Así como si usted ve a la suegra y diga, Lengua. Lengua. Por tu culpa. Por tu culpa. Me metí en muchos problemas. Me metí en muchos problemas. Lengua. 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 En ti está el poder. En ti está el poder. De la vida y de la muerte. De la vida y de la muerte. Yo voy a hablar vida y no muerte. No voy a hablar vida y no muerte. Miren, lengua. Lengua. Te llego a escuchar hablando mal. Te llego a escuchar hablando mal. Ahí sí que te corto la lengua. Ahí sí que te corto la lengua. 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 Yo quiero cosechar bien. Yo quiero cosechar bien. Y mis palabras son semillas. Son semillas. Yo quiero cosechar en grande. Yo quiero cosechar bien. Por eso voy a sembrar bien. Por eso voy a sembrar bien. Te pido un favor, lengua. Que pido un favor. Alejate de esa vieja chismosa. Alejate de esa vieja. Y de ese mala onda. Y de ese mala onda. y de ese criticón que no hace nada y de ese que habla y habla y vive molestando dígame lengua júntate con sabios y serás sabio lengua las águilas vuelan con águilas ahora levante su mano y diga Señor Jesús ayúdame a usar la lengua para abrir el cielo y cerrar el infierno para abrir bendiciones para que puertas se abran y para que conexiones negativas se vayan en el nombre de Jesús uso mi lengua para darte la gloria en el nombre de Jesús amén, amén, amén y amén todos nuestros me alaban ¿cuántos dicen la gloria? no sé si alguien puede alabar más a Dios para Dios que está en la gloria en esta hora no pensé un lugar por favor miren, hay gente que dice que las mujeres son como locas hay buena gente que me ha dicho nosotros teníamos florirías y viveros entonces vendíamos muchas plantitas en Argentina y había una persona que me dice esta clienta que viene está loca le digo ¿por qué está loca? es porque dice que ella le habla a la planta y que la planta le conoce le escucha bueno, entonces Jesús era loco porque Jesús le habló al árbol y Jesús le dijo a la higuera sécate ¿por qué? porque la tierra el universo el cielo los demonios los espíritus conocen nuestra voz los demonios me dijeron a Jesús conozco y a Pablo también pero ¿ustedes quiénes son? les empezó a decir porque en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte y escucha lo que te voy a decir tus palabras hacen contratos con la vida o con la muerte tus palabras si tú te levantas a la mañana y dices no, no, no hoy no, no no se puede no se puede hay gente que dice no hay trabajo en México dice no hay trabajo no hay trabajo no hay trabajo pero tú recorres 100 metros los negocios y los negocios se abren y alguien reparte la leche y alguien estaba trabajando con un martillo quiere decir que el trabajo está y mucho más para los hijos de Dios decirles que en ese acuerdo yo no tengo un Dios B ni un Dios C ni un Dios Z vamos a decirles tengo un Dios maravilloso un Dios espectacular ¿cuántos sabían que tenemos un Dios Hollywood? ¿cuántos sabían eso? a Elías lo mandan a buscar en un carro de fuego y en un torbellino y desde arriba retira el manto a Eliseo dígame si eso no es de fólico porque tenemos un Dios grande movés tus manos y decís mi Dios es grande mi Dios es grande diga mi Dios no me dice ahorita y no me dice tantito él me dice hijo mío tú eres especial tesoro ¿cuántos dicen amén a eso? aleluya aleluya yo no sé si es para el Señor mi alegrada que comenzaba era aplardir quiero ir entrando en el final del mensaje todo lo que tú vives es por tus palabras uno iba con una persona caminando y me dice se le escapa una mala palabra y me dice disculpe disculpe se me escapó no tengo problema siempre estuvo dentro de mí ¿por qué? ponga su dedo así diga todo lo que entra aquí baja aquí y cuando se llena aquí abre esta entonces si yo en 60 segundos tuviera la posibilidad de hablar contigo personalmente yo me doy cuenta que es lo que hay dentro tuyo si pasado futuro presente si recuerdos tristes o si hay un futuro lleno de gloria ¿sabes por qué? porque Moisés entró en un cambio de temporada y hay gente que no entendió el cambio de la temporada ahora no va a caer más maná del cielo ahora no caerán más las codornices ahora tendrás que ir tú a tomar la tierra en la temporada de Moisés el ángel iba adelante y ellos seguían al ángel ahora al revés Dios le dice a Josué esfuérzate y sé valiente dice y donde tú vayas yo voy contigo entonces el cambio de temporada es este tú tienes que ir tú tienes que moverte a alguien dígame amén en esta hora tú eres el que tiene que accionar tú eres el que tiene que moverte no puedes esperar que caiga todo de arriba porque ahora llegó el tiempo de la conquista nosotros estábamos en Argentina y pastoreamos muchísimos años en Argentina y Dios después de que predicábamos en Sudamérica en algunos países Brasil, Uruguay Paraguay Chile en Perú y de repente Dios nos hablaba de México y nosotros teníamos nuestra iglesia y Dios nos hablaba de México México y me acuerdo que nos compraba una bandera y oramos dos años por esta nación hasta que en un momento yo hacía viajes misioneros a Haití la tierra más pesada de brujería de toda América y viajábamos a República Dominicana y cuando llego a México el Señor me dice te tienes que mover a esta nación hermanos dejar todo hay gente que no quiere dejar ni su cama decirle que tenés aturado algunos no quieren dejar ni las mañas vamos díganle vamos que yo estoy hablando de esta iglesia no, no, no si usted piensa que una indirecta se equivocó que es directo ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos saben que es directo? una persona me dijo un día ¿usted cómo te habla por mi directa? no, si yo te hablaba a ti te lo decía a ti porque te amo porque amo la obra de Dios porque amo las almas y porque el peor enemigo de un cristiano es la comodidad Dios nos llamó y empezamos a recorrer y a recorrer y por eso le decía si usted no me adoptaba como mexicano porque yo veo a veces algunas palabras que se dicen en este país que son tradicionales culturales que arrastran de años pero que son una maldición el otro día voy a la casa de un hermano y me dice bienvenido a su pobre casa yo le digo Dios mío te voy a matar me dice pero ¿por qué me va a matar? ¿cómo me vas a crecer tu pobre casa? tu hermosa casa tu linda casa no me vengas con falsa humildad háblame lo que eres eres importante eres una bendición eres un regalo el cielo ¡ahí! dile al ganado saca que es el chip que Dios te da cosas buenas si tu casa es humilde hermano puede ser humilde pero es linda porque te la dio Dios puede ser que no tenga ni piso pero es linda mañana estará el piso puede ser que no tenga en el techo mañana viene el techo alguien le rebate hermano ¡eh! ¡eh! vente te falta algo pero Dios suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria ¡eh! no puede estar pensando su pobre casa jugamos como siempre perdí el aire o todas esas cosas levante su mano y ore hay 30 segundos que bendiga esta tierra bendecimos México bendecimos México Padre declaramos que tú levantas una generación de gloria de poder de autoridad una generación diferente una generación distinta Padre que México ahora le toca a México que un día le tocó a Argentina vivir un avivamiento que un día le tocó a Colombia vivir un avivamiento pero ahora estamos seguros Señor porque no viajamos más de 10.000 kilómetros a esta tierra estamos seguros que el avivamiento ya ha comenzado en esta nación será derribado los altares a la bala será derribado los altares a la muerte y a los brujos muchos brujos y hechiceros serán los futuros pastores que tú llamarás que serán llamados desde la oscuridad a una luz al pirate ellos sí que llevarán tu palabra a las naciones Padre de la gloria Dios de amor y Dios de misericordia bendecimos esta nación primeramente bendecimos a los pastores que has levantado Señor a las pastoras Padre y contra todo machismo Señor estamos seguros que viene una generación fresca de profetas mujeres de salmistas de misioneras que llevarán la antorcha llevarán el fuego Padre hasta lo último de la tierra que irá con acento mexicano con Chile y con Tijas llevará la palabra bien lejos como tú lo ordenaste hace más de dos mil años ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y el que creyera y fuera bautizado ese será salvo y pondrá las manos sobre los enfermos y ellos saldrán y estas señales se llaman a los que creen en mi nombre en mi nombre y echáramos fuera demonios amén si me vienen cosas mortíferas no les hará daño Señor en el nombre de Jesús hoy bendecimos a este pueblo hoy bendecimos a tus hijos hoy bendecimos a tus hijas y hoy venimos a declarar que la pobreza se va pobreza espiritual pobreza económica pobreza emocional Señor que tú abres las puertas a alguien alguien digame yo estoy viendo puertas yo estoy viendo puertas yo estoy viendo que Dios abre grandes puertas Señor como tú abres la puerta correcta para tus hijos en el nombre de Jesús el Señor te dice conforme a la palabra que leímos esfuérzate y sé valiente no temas ni desmayes como estuve en la temporada anterior estaré en esta nueva temporada contigo recibe las nuevas directivas recibe las llaves estrategias cuentas hoy Dios coloca una pasión por las almas hoy Dios verá en despertar tu espíritu así te dice el Señor no te preocupes más por lo que puedan decir algunas personas de ti tú no eres lo que la gente dice que eres tú eres tú eres lo que Dios dice que Él quiere el Rey te está llamando el Rey está llamando a un ejército que deja a un costado las excusas Moisés decía no sea bravo Jeremías decía soy un niño y mucha gente dice no puedo no tengo no sé pero Dios te dice yo soy tu gran proveedor yo soy tu sanador yo soy tu maestro yo soy tu guiador yo te usaré con poder mi gloria levanta tus manos en el nombre de Jesús nunca sea parte de ti este libro para que hagas prosperar tu camino la prosperidad que el mundo ofrece o que el diablo establece es a través de estafas y mentiras pero la prosperidad que Dios quiere darte es a través de la palabra de Dios no te apartes de la Biblia medita en su palabra de día y de noche para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien levanta tus manos quiero soltar una palabra en el nombre de Jesús Job 8 versículo 7 para todo aquel que quiera recibir esta palabra le invito a que se esconde de pie en el nombre de Jesús quiero que levantes tu mano y me mires un segundo quiero que mientras levantas tu mano me mires un segundo este simple servidor que hoy les está hablando fue rescatado de las drogas fue rescatado del alcohol fue rescatado de la brujería hasta los días de hoy yo no sé quién es mi mamá y mi padre murió cuando yo tenía siete años desde los nueve años que sé lo que es pedir en las calles sé lo que es pasar hambre y dormir en el suelo sé lo que es robar por tener necesidad pero gracias a Dios que el Señor se acordó de mí y a los veinte años me sacó del basurero y me dijo no serás no serás más un cordiosero un huérfano serás mi hijo y mi embajador desde ese día que yo le creí empecé a predicar la palabra de Dios y empecé a anunciar la palabra de Dios por las naciones hoy llevamos en veinte años de conocer al Señor veinte naciones si Dios lo hizo conmigo y todavía no ha terminado cuánto más contigo cuánto más contigo que no deciste algo bendice a tus enemigos ayuda a tus enemigos ama a los que te critican quizás te estarán mostrando algo que tenemos que mejorar pero enfócate en tu llamado en tu misión yo te digo que esta iglesia crecerá diez veces más y te habla alguien que pisó veinte naciones entre ellos en Europa ya hemos ido cinco veces a Europa Suiza Francia Italia España Portugal yo sé que esta es una iglesia de naciones hoy yo quiero orar con las personas que van a ir a las naciones me dijimos tía dice este es un loco que va a ir a las naciones esa persona que dijo eso era mi suegro hace poquito lo traje de Argentina de pastor mi esposa es cuarta generación pastoral mis abuelos pastores abuelos pastores padres y le digo suegro gracias porque un día usted no creyó en mí pero eso me hizo a mí creer que yo tenía que creer en el más grande de todos hoy yo quiero soltarte esta palabra y quiero invitarte a que hagas algo distinto cuando tú recibas la palabra tú tienes que mover tu mano y hacer como un acto profético y tomarla y cuando tú la tomes yo quiero que pases a la etapa porque quiero orar y quiero confirmar esta palabra que será tu vida en tus hijos y en tus nietos quiero declarar que de esta iglesia se levantarán apóstoles en el tiempo del Señor se levantarán profetas en el tiempo del Señor y te voy a decir algo que es una patada ligada al diablo y a los machistas Dios va a levantar muchas mujeres guerreras pero que no pisarán México irán a la tierra donde no hay chile ni tortillas pero donde se cumple el propósito de Dios porque tú extrañarás un día chile y tortillas tú no te imaginas lo que yo extraño la carne y el pan de Argentina pero prefiero extrañar el pan y la carne de Argentina y cumplir el propósito gracias a Dios Dios me dio mi esposa que me creyó porque no hay nada más lindo para un esposo que tu mujer me crea cuando yo pastoreaba en Argentina le decía a los hermanos ¿cómo anda usted? dije bueno ahora corra voy a preguntarle a la que me va a decir la verdad ¿a quién? a su esposa como es tu discípulo de Dios levanta tu mano que yo solamente decreto y cuando tú lo comes yo quiero que pases a la tarde y aunque tu principio haya sido pequeño tu postre estado poniendo a la mano en el ombro porque se lo vas a decir al que está ahí tu postre estado será muy grande dígate al lado será grande lo que Dios será grande lo que Dios dígate Dios hará cosas grandes Dios hará cosas grandes Dios hará cosas grandes con tus hijos Dios hará grandes cosas de tu familia dígate grita Dios hará cosas grandes en esta iglesia vamos cuando yo lo diga tú no la rematas y de ahí te vienes a saltar porque quiero hablar por ti y especialmente en aquellas personas que quieran llevar la palabra a lugares ¿saben que me dicen algunos pastores? usted es interrancholado no es internacional digo ¿por qué? porque anda en algunos ranchos ya lo hemos visto es que el evangelio debe ser predicado en el hotel como me ha tocado como en Haití donde se come rata para poder vivir pero lo importante que Cristo diga conmigo Cristo Cristo sea predicado aquí va la palabra y aunque tu principio haya sido pequeño tu postre de estado será muy grande en el nombre de Jesús levanta tus manos al cielo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ven al altar en el nombre de Jesús levanta tus manos en el nombre de Jesús ¿conocés la alabanza de tu fidelidad? vamos a cantar eso levanta tus manos en el nombre de Jesús empieza a orar ahí donde estás yo voy a declarar sobre ti que se corta todo lo negativo en tu vida ¿cuántos creen en milagros financieros? ¿quién necesita un milagro financiero? de verdad que lo necesite de verdad va a las manos el que lo necesita mira lo que quiero decir y mucho que no soy llorar por milagros financieros porque oro más por otras cosas pero mira lo que me pasó el otro día fui a una iglesia en el DF y el pastor tenía una deuda de tres millones de pesos mexicanos en un proyecto grandísimo que hicieron de comprar un auditorio entonces guiado por el Señor le digo pastor te dice el Señor que sales de la deuda en cuatro meses y él sabe que eso lo creyó entonces nosotros viajamos hace un mes atrás y él me dice ¿te acuerdas que tú oraste por una deuda que teníamos nosotros? sí ¿tú sabías cuál era la deuda? no le digo yo ni sabía cuánto la deuda era de tres millones y tú soltaste los tres millones tú soltaste la palabra le digo no me acuerdo me dice pero tú soltaste cancelar con la deuda me dijo yo quiero declarar sobre ti que Dios te dará seis millones de pesos mexicanos para que puedas recorrer todo América porque es en tu sueño recorrer todo América y alguien dirá por ahí yo no necesito la economía pero cuando necesitas ir al hospital también la necesitas cuando quieres regalarle a tu esposa algo lindo lo necesitas y recuerda que Dios sacará de los impíos para ponernos en tus manos ya no te muevas en manos yo declaro que la gente sale de la deuda Padre en el nombre de Jesús porque la deuda es maldición porque la deuda es hechizo porque las deudas traen pérdidas Padre declaro que salen de las deudas alguien grite amén en esta hora saldrás de las deudas Dios trae liberación de deudas financieras y ahora trae restauración a tu matrimonio ahí en tu familia empieza a orar tú necesitas un milagro en tu mamá tú necesitas un milagro en tu papá tú necesitas un milagro en tus hijos Padre aunque sea pequeño el comienzo el final de todos ellos terminará un fierante honrando tu nombre y para la gloria de Cristo Jesús ahí donde estás levanta tus manos que mientras cantamos tu fidelidad vamos a soltar palabra profética yo también voy a pasar por donde tú estás para orar por ti y aquellos que quieren ir lejos y en el tiempo que Dios marque saldrás a las naciones quiero decirte no es cuando tú quieras primero llamado segundo formado tercero enviado Dios te usará levanta tus manos levanta tus manos amor cuando tú se